Vamos a bailar esa noche y te vende el sabor con eso nos vamos Organización Sagres Olidario de Smarty ¡Ey! ¡Con magia! ¿Cómo dices? Ma-ma-ma-ia Ma-ma-ma-ma-ia ¡Mua! Y soy Magia Morro MK07 Toluca presente ¡Nunca de maquillazos! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga, se me ha ido! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo dices? Dice mental, mano, Toluca presente San Felipe Toluca, niño, se me ha ido ¡Oye, César! ¡Cobre! ¡Manuelito! Próximamente de regreso el señor César Juárez ¡Esta es la zona media! ¡Cochalamanda de USA! ¡Ai! Suena la cumbia, suena la cumbia Chucho Ponce, Anaí, Secuentueca, Rodres, Miranda, Pueyo, César, Mixes, Tarzan, Activo, Blues, discos y publicidades, Alejandrito, Chavito, Cetigma, Jero, Conunca, Pequeños, Gigantes, Pequeños, Blues, Jorge, Javi, Chiles, Conteno, Chicos Fantásticos, San Francisco, Yo tengo acá, el famoso Charpes, de Pabas Díaz y Saber, Chanel, hoy contigo, Magia, allá Y subas a la 16 de Xopreste, Kakálo TV, Raza Loca, hoy Producciones Pasan Si pasa, no pasa Venga el sabor Vamos a bailar de los ambares ¿Qué pasó, amigo? Venga esa guitarrita Guitarrita sabrosa Yo llego mi compadre, la Lola La Lola La Lola ¡Allá! ¡Way, way, way, way! Chaparritos de sabores, pingüinitos Toluca Puti Emily Regina Pichas Panchitos Trece, Leo, Pilo, Alex Venga esa guitarrita San Antonio Princesitas Rookie ¡Ey, con magia! Para que la bailen mis café flan Concha la banda Chichapazo Chaparritos del sabor El pingüino Venga los sabores Venga los sabores Con ese los vamos Gracias, señores, señor César Juárez El sonido fantasma Rosy, japonés, famosísima Güera Lechabón Cheneke Vene Barbita Zorro Pollo, mojón, sacro y córra Mano vacía Sinio, Brasil, Trevi Dux Hermanos fantasma Concha la banda de la loma B, M, D, G Buena la guitarrita Dice porque nosotros queremos la corona Conemos la grandeza y famoso de madre No es el éxito Cero César El famoso metal Siempre con el mago mayor Sonido Vale Sonido dice Irlandia Pasa los millones Dice una cruz y un rosario Mario, bienvenido a mi barrio Raza loca de la goza Santa Lucía Santa Rifa La tosa Slay Chamaco Locos de la 22 Raza loca San Antonio Princesi Dos Hoy Magia La calle Los Dice César y sus dos amores Zoe Nash Rodis Miranda Yerba Xurdo Sefort Ayway Organización 6-7 Tarraditos de Star Wars Ya viene el señor César Juárez El sonido Fantasma Para la banda de Templasco Cayo Cetepa Lucky for Casbero, el famoso Vález Luis Obrilla Alondra Coyote, Guiroseco Tigre, Cobra Mario El famoso Records Hasta el cielo Ok damas y caballeros Ha llegado el momento Vamos a ir a un breve recenso Vamos a dejarlos en muy buenas manos Del señor César Juárez Él es el sonido Fantasma